I already know my sister Angela Ponce, la chica transgénero originaria de España que desea lograr la corona de Miss Universo 2018, causó polémica al asegurar que en Air Vagina no te hace mujer, tras lograr la corona en el certamen de belleza Miss España. Ángela Ponce se convertirá en la primera mujer transgénero en competir en el concurso Miss Universo, sin embargo, su participación destató controversia, ya que algunos aseguran que no debería calificar para la corona, ya que no es mujer. Durante una entrevista con AFP, Ángela Ponce respondió a sus detractores con una firme sentencia. Tener vagina no te hace mujer, aunque muchas personas no quieran verme como mujer, claramente soy parte de ellas. Ángela Ponce comentó que, debido a que pilas Su lugar de nacimiento, era un pueblo sumamente conservador, durante sus primeros años de formación, la institución a la que acudía la puso en un grupo especial de niños, entre los que se encontraban quienes requerían algún tipo de atención especial. Sin embargo, reconoció que en casa siempre contó con el apoyo de su familia, la cual la animó a jugar con muñecas y a alejarse de los juegos para niños. Los problemas para mí comenzaban afuera de mi casa, en la escuela y en la calle, mis padres siempre me apoyaron, pero desde el momento en que nací, sentí que era una figura pública y que la gente de alguna manera tenía derecho a hablar sobre mi manera de ser con tan solo 16 años. Ángela Ponce comenzó con un riguroso tratamiento hormonal y posteriormente se sometió a una vaginoplastia para retirar de su cuerpo el origen de sus traumas. Sin embargo, destacó que ella ya se sentía mujer, mucho antes de tener una vagina, hay mujeres con pene y hombres con vagina, porque la única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer. Aunque se ha ganado la admiración de un gran número de personas gracias a su éxito como reina de belleza, Ángela Ponce reconoce que también es víctima de ataques, pero lo más alarmante es que algunas de las más feroces críticas las ha recibido del colectivo LGBT. Lo que me sorprende es que muchas de las críticas han venido de mujeres y gente de mi propio colectivo, justo cuando las mujeres están tomando las calles para exigir reconocimiento. Si queremos progreso, solo debemos dejar de ver si lo que otras mujeres están haciendo está mal o bien. Además de su vaginoplastia, Ángela Ponce asegura solo se sometió a una cirugía plástica para aumentarse el pecho, y lanzó una reflexión sobre qué diferencia existe entre cambiar la forma de la nariz y hacerse una vagina. Las mujeres son dueñas de su cuerpo, y muchas de ellas han tenido cirugías plásticas, así que por qué darle otra forma a tu nariz o tus pómulos para sentirte mejor es diferente de hacerse una vagina o aumentarse los pechos, ¿qué te parece? Con información de El Debate, El Universal y Telemundo Foto, Instagram, arroba Ángela Ponce Oficial. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.